Una competencia hoy vamos a hacer Cada uno un juego tiene que poner Hoy con Lero Lero divertirme quiero Todos listos un, dos, tres Yo les voy a enseñar Pim Pum Papas a jugar Pim Pum Papas, saca la mano y escapa 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 ¡Gané! ¿Es en serio? Una competencia hoy vamos a hacer Cada uno un juego tiene que poner Hoy con Lero Lero divertirme quiero Todos listos un, dos, tres Yo les voy a enseñar Piedra, papel o tijeras a jugar Piedra, papel o tijeras ¡Gané! Piedra, papel o tijeras ¡Gané! Piedra, papel o tijeras ¡Gané otra vez! ¿Es en serio? Una competencia hoy vamos a hacer Cada uno un juego tiene que poner Hoy con Lero Lero divertirme quiero Todos listos un, dos, tres Yo les voy a enseñar De timarín A jugar De timarín de dos pingües Cúcar a mácaratíteres fue Yo no fui, fue tete ¡Pégale, pégale queλya fue! De timarín de dos pingüe Cúcar a mácaratíteres fue Yo no fui, fue tete C wygląda, pégale queλya fue De timarín de dos pingüe C包括 mujer a mácaratíteres fue Yo no fui, fue tete ¡Pégale, pégale queλya fue! ¡Gané! Una competencia hoy vamos a hacer Cada uno un juego tiene que poner Hoy con Lero Lero divertirme quiero Todos listos, un, dos, tres Yo les voy a enseñar Zapatito blanco a jugar Zapatito blanco Zapatito azul Zapatito blanco Zapatito azul Zapatito blanco Zapatito azul Dime cuántos años tienes tú ¿Es en serio? No, pues hay que contar hasta cien Pero sumando las edades de todo Este es el momento de decir adiós Esta competencia ya se terminó Hoy con Lero Lero quedamos empatados Este juego se acabó Gracias por ver el video